Mientras que el candidato a la presidencia municipal de León por el PAN Héctor López Santillana salió frente a los rumores que hablan de posibles acuerdos políticos entre su campaña y la alcaldesa prista con licencia Bárbara Botellos Santibáñez aclarar que no han tenido nada que ver recientemente trascendió que a través de algunos empresarios e integrantes de la actual administración pública Botellos Santibáñez habría acordado con el equipo de López Santillana disminuir su activismo a favor de José Ángel Córdoba por parte de su equipo de trabajo, los seguidores de la exalcaldesa, los llamados barbaristas a cambio los panistas atenuarían la operación en algunos distritos electorales como el 3 y el 6 para favorecer a candidatos como Martín Ortiz García y Verónica García Barrios al respecto e interrogado por los medios López Santillana dijo que no existe ni existirá ningún tipo de coordinación electoral con integrantes de otro partido político aunque mencionó que no le negaría el saludo a Bárbara Botellos dijo que recientemente no ha tenido oportunidad de hacerlo esto dijo Héctor López Santillana ante esta serie de rumores En estos momentos de lo que estamos hablando es que si hay alguna estrategia electoral con la licenciada Botello o con alguien de su equipo lo que te puedo decir rotundamente es que no ¿Qué tipo de estrategia si podría coordinarse? No, mira, no puedo negar que a lo mejor un día nos encontremos en algún lugar público y nos saludemos siempre con el respeto que lo he tenido Sí, pero coordinación de equipos en materia de estrategia electoral no hay ¿Algún otro tipo de estrategia gubernamental? No, ni la habrá, ni mucho menos No he tenido ni siquiera oportunidad de saludarla a la exalcaldesa No, ni la habrá, ni la habrá, ni la habrá